Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 489. Semáfore, Ansible y Hardening. Menudo titulito para el podcast de hoy. Bueno, la cuestión es que hace un par de semanas asistí a un taller sobre Hardening en Linux e introducción al Hardening utilizando Ansible. Y claro, cuando vi el título del taller no pude resistirme y prácticamente no había terminado de leerlo y ya estaba apuntado al taller. Me parecía algo que no me podía perder. Y efectivamente resultó terriblemente interesante. A pesar de que, te tengo que confesar, que ni me llevé el portátil ni nada de nada. Fui allí, a lo loco, sin conocimiento ninguno. Pero es que, en muchas ocasiones, siempre pienso que cuando vas a un taller o cuando vas a un curso de este estilo, si te llevas el ordenador y te pones a hacer exactamente lo que te dicen en el taller, o bien no estás atento a lo que te están contando, o bien estás perdido jugueteando con el ordenador. Con lo cual, no quería perderme ninguno de los detalles que se iban a comentar en el taller. Porque me resultaba, como te decía, muy interesante. Ya he hablado en más de una ocasión sobre cómo puedes securizar tu VPS, tu servidor, tu Raspberry. Y claro, asistir a un taller donde precisamente se van a centrar en esto, pues me parecía realmente interesante. Y lo que me ha llevado es a sacar, pues, algunas ideas bastante claras o a mejorar un poco, pues, toda la parte, un poco o bastante, quiero decir, toda la parte de lo que es la securización, la segurización de mis servidores. Tanto los que tengo alojados en un servidor en un VPS como los que puede ser en la propia Raspberry que tengo en casa. Al final, se trata de tenerlo todo lo más protegido posible. Como te decía, este taller al que asistí hace un par de semanas se impartió en Linux Center, gracias a Slimbook, y lo impartió en concreto Jesús Amorós. Y la verdad es que, como te digo, fue muy interesante y te recomiendo que le eches un vistazo, porque seguro que vas a sacar cosas más que interesantes. Bueno, la cuestión es que esto, pues, como te puedes hacer una idea, solamente sirvió de acicate para que me pusiera rápidamente a, pues, investigar un poco en qué situación se encontraban los servidores que yo vengo utilizando. Al final, ¿qué es esto del hardening? Porque yo la primera vez que escuché hardening en mi vida estaba pensando en, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Plantar flores o plantar amapolas en un servidor Linux? ¿De qué estamos hablando? Pero no, al final hardening no empieza con J, sino empieza con H. Y no se trata nada más que de, pues, endurecer las medidas que tiene tu servidor para evitar que otras personas, pues, consigan o por lo menos intenten acceder a tu servidor. Y al final, todo lo que tienes allí en producción, pues, se vea perjudicado. Simplemente se trata de eso. Entonces, ¿qué medidas hay que adoptar para conseguir que esto, pues, por lo menos poner las cosas lo más difíciles posible? Al final, bueno, pues, hay muchísimas reglas y muchísimas operaciones que se pueden hacer para conseguir endurecer el acceso a tu servidor. Y en muchas ocasiones simplemente se trata de aplicar una serie de reglas. Luego, pues, al final lo más importante es tener conocimiento. Por eso, insisto, para determinadas cosas lo mejor es hablar con verdaderos profesionales y que te cuenten exactamente qué es lo que tienes que hacer. Pero a nivel de tus servidores, probablemente conseguir las reglas que puedes encontrar en las notas de este podcast, pues, va a ser más que suficiente. Y no solamente esto, sino que además te voy a hablar precisamente de las herramientas que estoy utilizando a raíz un poco de, pues, lo que saqué en conclusión de este taller de Jesús. La cuestión es que hace ya algún tiempo que vengo trabajando con Ansible. ¿Con Ansible? ¿Con Ansible? ¿Con Ansible? Bueno, como lo quieras llamar. Con Ansible. Llevo bastante tiempo trabajando con él. De hecho, en la página web puedes encontrar un tutorial inconcluso sobre Ansible. Todavía me quedan tres o cuatro capítulos por completar. Pero bueno, espero que este año sí que pueda darlos con él. Y si acabas de llegar a esto, si después de leer el título del podcast no te has ido corriendo pensando de que me había vuelto loco, pues, contarte un poco qué es Ansible. Y Ansible no es nada más ni nada menos que una manera de decirle a un servidor remoto, incluso a tu servidor local, qué es lo que tiene que hacer. Es decir, simplemente se trata de darle una serie de tareas de cosas que tiene que hacer. Por ejemplo, actualizarse. Por ejemplo, instalar una serie de paquetes. Por ejemplo, ¿qué te puedo decir yo? Instalar Docker o instalar incluso un... o levantar un Docker Compose. Todo ese tipo de cosas que normalmente puedes hacerlas de distintas maneras, pues, con Ansible los puedes hacer a través de una sencilla receta. Porque al final, esto de los playbooks de Ansible no son ni más ni menos que recetas. Recetas de cosas que hay que hacer. Pero además con una característica fundamental, y es que Ansible es idempotente. Es decir, que tú le vas a decir no qué es lo que tiene que hacer, sino cómo tiene que quedar una vez haya concluido su trabajo. Es decir, tú lo que le vas a decir es que una aplicación tiene que estar instalada. No le vas a decir que instale la aplicación, sino que tiene que estar instalada. Esto quiere decir que por muchas veces que tú le digas a esa receta que la ejecute, él lo que va a hacer es comprobar que está hecho. Y si no está hecho, lo va a hacer. Es decir, esta receta no te... ¿Cómo te diría yo? No dice que hagas un pastel, sino que lo que hace es comprobar que el pastel está hecho. Y esto es la gracia de la idempotencia de Ansible. Y esto es una de las grandes ventajas y una de las características fundamentales por las que casa también con esto del hardening. Porque tú lo que vas a hacer es aplicar una serie de reglas, o mejor dicho, como te acabo de decir anteriormente, asegurarte que una serie de reglas están o ya se cumplen. Es decir, que esas reglas que permiten que tu servidor, que tu VPS esté mejor o esté más securizado, las cumple. De manera que cuando tú pases esa receta, veas que todas esas se cumplen y no las has tenido que aplicar una y otra vez, sino que simplemente estás comprobando que esas reglas se cumplen. En fin, es muy sencillo. Simplemente tienes que pensarlo así. Simplemente tienes que pensar en algo como lo que tiene que estar hecho. En fin, como te digo, a mí Ansible es algo que me gusta muchísimo precisamente por las posibilidades que te da. Por dos ventajas fundamentales, o por tres ventajas fundamentales. La primera de las ventajas fundamentales que tiene es que al final son recetas. Recetas que puedes aplicar en diferentes servidores. Incluso es independiente de la distribución. Depende también cómo hayas hecho tú la receta. Pero si has hecho una receta medio decente, pues simplemente esa receta la puedes aplicar a distintos servidores y el resultado que vas a conseguir es exactamente el mismo. Es decir, muchas de las tareas que haces de forma repetitiva no tienes por qué volverlas a hacer. Simplemente tienes que aplicar ese playbook, aplicar esa receta y ya se resuelve ese problema que te puedes encontrar. Esta es una de las grandes ventajas que tiene. Claro, la otra ventaja es que simplemente tienes que tener recetas y cuantas más recetas tengas, mejor. Y recetas tienes para cualquier cosa que te puedas imaginar. No solamente, como te acabo de decir, para instalar una aplicación o para tener tu servidor a la última, sino para hacer las cosas más variopintas. Y no solamente sobre servidores, incluso también, y evidentemente sobre otros elementos que puedas encontrar en la red. Es decir, las posibilidades que tienes son brutales. Esto por la parte de Ansible. Luego está la siguiente pata, que es Semáfor. Semáfor Ansible o Ansible Semáfor es un servidor sobre el que probablemente puedas encontrar ya algún vídeo en el canal de YouTube en el que toda esta parte de Ansible te permite automatizarla. Es decir, te permite ejecutar esas recetas directamente utilizando este servicio, esta página web al final. Es un servicio, es una página web donde tú te conectas, das de alta todos los servidores que tienes, das de alta las claves con las que te vas a conectar, es decir, la clave público-privada, los inventarios donde declaras todos los servidores que tienes, declaras también las tareas que se tienen que hacer, todo esto lo declaras y luego simplemente tienes que decirle ejecútame esta tarea en este servidor o ejecútame todas estas tareas en este servidor y él las ejecuta. Y además no te tienes que preocupar de si se están ejecutando o nada, tú simplemente lo pones en marcha, él se ejecuta y luego simplemente tienes que comprobar el resultado. Y esta es la otra gran pata de la que te quería hablar. Quiero decir que al final te quería hablar de estas tres grandes patas. Por una parte el Hardening, por otra parte Ansible y por otra parte Ansible Semáfor o Semáfor Ansible. Cualquiera de estas tres partes van a formar un todo. Y van a formar un todo porque en estos días y a raíz un poco del taller en el que se planteaba cómo podías levantar o cómo podías elevar el nivel de seguridad de un servidor por encima del 80, de un nivel de 80, bueno, esto tendrías que ver el vídeo, pues he estado metiendo ahí las recetas, no solamente las que vienen definidas por defecto, en el caso, bueno, por defecto, quiero decir las que van a llevarte a superar ese nivel 80, sino otras que estoy utilizando yo. Por ejemplo, yo en mis servidores no permito acceder con usuario y contraseña, siempre con clave público-privada. ¿Por qué? Porque me parece mucho más seguro que con contraseña, o sea, con usuario y contraseña. Es cierto que en determinados servidores, por ejemplo, pues es necesario utilizar usuario y contraseña, por la razón que sea, pero yo en los míos no. Igual que esto, también te digo que otras de las reglas que normalmente aplico es que única y exclusivamente, o única y exclusivamente no, que es mucho, pero que solamente haya comunicaciones por los puertos 80 y por el puerto 443. Es decir, además de las reglas habituales que vienen definidas, pues hay otra serie de reglas que todavía hacen más complejo el acceso a tu servidor. Esto no quiere decir que aplicando todas las reglas sea imposible acceder a tu servidor, pero, bueno, no se trata de que sea imposible, se trata de poner la mayor parte o la mayor cantidad de dificultades para evitar que otra persona pueda acceder a tu equipo, o que no simplemente una persona, simplemente, pues, lo que sea, vaya. Al final, esto del Harding, a mí me resultó realmente muy interesante y creo que lo vas a poder encontrar en breve, bueno, lo puedes encontrar ya en los repositorios de GitHub de Atareado, donde ya puedes ver por las distintas reglas que estoy aplicando, utilizando precisamente, pues, lo extraído del taller que impartió Jesús Amorós con la parte de Semáfor y la parte de Ansible. Voy a intentar crear un artículo para explicar todo, para explicar todo el funcionamiento y, sobre todo, para intentar dejarlo todo lo más automatizado posible. Y es que me he dado cuenta que en estos últimos tiempos me estoy centrando mucho en la terminal y realmente no es lo más cómodo ni lo más práctico. Quiere decir que al final lo más cómodo y práctico es tener levantado un VPS o un servidor y en ese servidor tener las herramientas para no tener que acceder por terminal. Es decir, por ejemplo, en el caso de los playbooks, en el caso de las recetas para, por ejemplo, instalar aplicaciones, para instalar servicios, para instalar paquetes, pues todo esto yo lo puedo hacer directamente desde, por ejemplo, una herramienta cualquiera como puede ser Visual Studio Code. Esto, subirlo directamente a Gitea, que es el servidor que estoy utilizando actualmente de Git. Lo estoy compaginando con GitHub. Es decir, mucho de lo que vas a encontrar en GitHub además lo tengo en Gitea. ¿Por qué en esta combinación? Bueno, mis cosas, cosas mías. Entonces, quiero decir, puedo editar en Visual Studio Code, subirlo a Gitea directamente, todo esto sin tocar terminal en absoluto, y luego desplegarlo en una máquina en concreto utilizando semáforo. Y en todo este movimiento en ningún momento he tenido que pasar por terminal. Y creo que esto es importante. Creo que esto es importante por lo que te estaba diciendo. Creo que me estoy centrando últimamente mucho en la terminal y hay mucha gente que, por lo que sea, no le tiene el aprecio que yo le puedo tener. Y no solamente se trata del aprecio, sino muchas veces se trata de la comodidad. Es decir, que para desplegar o para poner en marcha un servicio tengas que acceder a un determinado servidor, bueno, pues está bien. Pero cuando tienes que acceder a 10, 20 o 30 servidores, pues ya no es tan cómodo. Y no solamente esto. Cuando tienes que ver los logs de 10 o 20 servidores, pues tener que acceder directamente vía terminal, pues realmente no es ni mucho menos cómodo. Es verdaderamente incómodo. Así que echar un paso atrás, que es lo que voy a intentar en las próximas semanas, intentar ejecutarlo todo fuera de la terminal, es decir, directamente fuera en servicios, pues es algo que me parece realmente interesante y es algo con lo que estoy muy, pero que muy motivado. Así que nada, te he dejado aquí las tres patas del curso, el taller de Jesús. Bueno, combinado con lo que yo estuve haciendo, evidentemente, quiero decir, está la parte del taller, pero luego pues la parte del semáforo y todo lo que puedes encontrar en atareado.es referente a Ansible. Ya te digo, me faltan ahí tres o cuatro capítulos del taller de Ansible, bueno, perdón, del tutorial de Ansible, pero no te preocupes que le voy a dar para que estén completos. Y sobre todo para exprimir semáforo y puedas aprovecharlo lo máximo posible. Y nada más, esto es un poco lo que te quería contar en este episodio del podcast. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y espero que lo hayas disfrutado. Recordarte, y ya sé que da mucha pereza, pero esa valoración en Evox, en Apple Podcast, en Spotify, en ChatGPT, pues me viene fantástico para conocer este proyecto y que mucha más gente pueda disfrutar de todo esto. Espero que te haya gustado, sinceramente, este nuevo episodio del podcast y que le saques provecho. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte en la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y en este caso con Ansible y Hardening, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves. Hasta luego. Adiós.